Yo creo que todos hemos tenido una duda exencial luego de que Tomasso Champa perdiera el campeonato de NXT, ya que todos considerábamos que era cuestión de tiempo que él diera ese pase de batón y tuviésemos como campeón mundial pesado a Brom Breaker o alguna otra superestrella de esta colorida era de NXT. Sí, todos pensábamos que Tomasso iba a dar el brinco e iba a ser una superestrella oficial dentro del roster mayor, como le llaman mucho. Vimos que tuvo unos dark matches contra nada más y nada menos que Pete Dunne. Uno de ellos fue en el Maison Square Garden, en este evento donde hubo este brote de COVID, donde tanto Pete como Tomasso fueron suplentes. Y luego de eso tuvimos la oportunidad de verlo en múltiples dark matches antes de SmackDown y antes de Raw. Todos pensamos, diablo, va para el main roster, que Dios lo bendiga. Pero hemos visto de igual forma que él se ha mantenido en NXT, siendo como ese amigo slash enemigo guardaespaldas, no guardaespaldas, sino este ángel guardián de Brom Breaker en cuanto al legado del fantasma y todo lo demás. Pero se incluyó alguien a esta situación y ahora todo pinta bastante interesante porque de la misma forma en que Grayson Waller fue a Raw para molestar a AJ Styles, Tomasso Champa estuvo esta noche en Raw en la mesa de comentaristas mientras nada más y nada menos que Dolph Ziggler veía acción. ¿Por qué? Porque Dolph Ziggler ahora mismo está en un programa bien interesante en NXT en el cual esto parece que va a ser un salvo hacia quien pueda porque Ziggler, como muy bien mencioné hace una semana, retó a Breaker y Breaker lo retó para atrás. Lo cual ha hecho que mucha gente haya dicho, oye, para lo que están haciendo con Dolph Ziggler en el main roster que lo manden para NXT, porque va a ser probablemente mucho más de lo que está haciendo ahora mismo, maldita sea, lo cual es cierto. Así que vemos a Tomasso Champa en la mesa de comentaristas, lo cual es una movida bien rara porque sabemos que sabemos todos los niveles que ha tenido tanto de Babyface como Hill, Tomasso Champa en la WWE y verlo en una mesa de comentaristas en Raw, esto es algo que en el 2016, 2017, quizás hasta 2018, ninguno de nosotros hubiésemos imaginado. Así que esto parece que va a seguir creciendo y esto parece que va a ser un programa que él va a tener con Ziggler. Ya vimos lo que sucedió en NXT. Ron Breaker de igual forma. Hay que esperar a ver qué va a suceder en este evento de NXT porque definitivamente esto va a aclarar muchas dudas. Y entonces así vamos a ver en qué va a quedar toda esta situación de Tomasso Champa, Ziggler, Legado del Fantasma y el campeón Ron Breaker. Déjenme saber qué piensas abajo. ¿Te asombraste de ver a Ron Breaker en un programa con Ziggler, en un programa con Legado del Fantasma, en un programa con Tomasso Champa y Tomasso Champa en Raw? Bueno, estaré leyendo los comentarios de ustedes. Esto fue José Montesino para Lucha Libro Online. Recuerda suscribirte, darle like, darle a esa campanita que estamos en camino en el más grande de todos. Wrestlemania.